A tres años de que 135 familias desplazadas del municipio de San Juan Copala recibieran 20 millones de pesos por parte del gobierno estatal, a manera de indemnización tras haber sido exiliadas de su comunidad, los inconformes ahora demandan que las autoridades garanticen las condiciones de seguridad para que en este año puedan regresar a aquella población. Luego de haber encabezado una marcha la tarde del martes, el presidente municipal autónomo de San Juan Copala, Jesús Martínez Flores, afirmó que la prioridad de las familias desplazadas ya no es una reubicación, como lo demandaron durante cinco años, sino que puedan regresar a su lugar de origen sin el riesgo de que sean asesinados. Pues si no llegáramos a retornar, pues yo creo que veríamos la manera de cómo se avance una reubicación temporal, pero también de la mano que vaya con justicia y que se vaya viendo la garantía para el retorno, porque no podemos abandonar a nuestro retorno, no podemos abandonar a la justicia, no podemos abandonar a nuestro lugar de origen. Pues mire, nosotros desde que fuimos desplazados, según de una reparación de daño, fueron 150 mil pesos. Esa fue la última vez que recibimos un recurso. Cada familia, pero de parte mío, allá dejé una banda de música, allá dejé un depósito, dejé una camioneta, un coche y así otras cosas que ya son parte del hogar. Yo veo que pues no es una, no es nada pues, solo lo recibieron las familias que tenían medidas cautelares, que son 135 familias con medidas cautelares, esos son todos los que lo recibieron, y a las demás personas pues ya se quedaron así nada más. Martínez reconoció que el recurso que recibieron los desplazados ya fue utilizado, por lo que necesitan que el gobierno les garantice condiciones óptimas para subsistir. Pidiendo recursos ni dinero de parte de los desplazados para robarles ni quitarles nada, nosotros lo que estamos exigiendo al gobierno es que se haga justicia y que se haga cumplir con las demandas sociales que hemos venido trabajando y yo sé y apuesto a que todas las familias que están dentro de otros grupos, ellos hoy están viendo de que nosotros no estamos, no vamos por un interés propio ni un interés personal, sino que vamos por una lucha social. En septiembre de 2010, durante el gobierno de Luis Ruiz, 30 familias del municipio autónomo de San Juan Copala huyeron de la población al ser amenazadas de muerte por presuntos grupos paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la región Triqui, Ubisort, y del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, MULT. En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para los desplazados de San Juan Copala. El 30 de noviembre del mismo año, el gobierno de Oaxaca anunció que había cumplido a cabalidad el dictamen del organismo internacional, lo que incluyó el pago de 20 millones de pesos que fueron repartidos entre 135 ciudadanos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.